El pego que aún se aplica en Melilla es de hace 20 años. El nuevo sigue paralizado en los cajones de la Consejería de Fomento, una situación que ha provocado que el sector de la construcción funcione a medio gas al permanecer a la espera de un documento que regule las características que deberán reunir a partir de ahora las edificaciones y designe también en qué zonas se puede construir. Pese a que en Melilla el sector inmobiliario funciona algo mejor que en el resto de España, el volumen de negocio por este motivo y la crisis se ha reducido en un 70% desde 2008. Bueno, está pasando principalmente, hay terrenos, por ejemplo, que pasan carreteras por esos terrenos, alturas, por ejemplo, en zonas donde van a delimitar una altura más y a otros que van a quitarle una altura. No quiere decir que van a derribar los edificios, sino que van a ser simplemente que las próximas construcciones no van a tener esa altura. Pero que están fastidiando bastante por el simple hecho de que el propietario que quiere vender o el constructor que quiere construir no tiene ahora mismo, no tiene la fuerza para comprar un terreno para construir. En cuanto al IBI, el gerente del grupo Crevia lamenta que Melilla, que podría disfrutar de un impuesto de bienes inmuebles más barato gracias a la subvención estatal, siga siendo alto al escoger el ayuntamiento uno de los tramos más elevados. Sí, hay que tener en cuenta que la persona que compra hoy en día piensa en todo, piensa en los gastos comunitarios, piensa en el IBI que va a pagar anualmente, piensa en el seguro de la vivienda, que todo eso tiene que salir de su bolsillo. Carlos Uceda también ha defendido la posibilidad de que se legalicen los áticos irregulares construidos en una buena parte de los edificios merillenses y se impida desde ahora que continúe esta práctica. La situación que está en Melilla deberían de legalizar esa situación, porque también es una pena que por ignorancia o por mala información que han tenido personas que se hayan gastado ahí un dineral en construir la parte de arriba, por lo que te digo, estando mal hecho, pero también es una pena que tengan que derribar esa estructura.